En el año de febrero de 1948, en el barrio de Capuchinos, nacía Josefa Flores González. Su familia tenía pocos recursos, pero Pepita era rica en sueños. Quiso ser bailarina y se convirtió en un mito. Con el tiempo, Pepita dio paso a Marisol, que dejó su Málaga querida para ser una estrella. Tras años de éxitos, regresó a Málaga convertida en Pepa Flores. Volvió a sus paseos por la calle Larios, a su piso del Paseo de la Farola, y a su refugio en la Exarquía malagueña. Libre y consecuente con sus decisiones, su vida ha sido suya y con ella ha hecho lo que ha querido. Porque Josefa, Pepita, Marisol o Pepa siempre ha sabido quién es. Y hoy vamos a descubrir su legado y su origen. Para mí Marisol son palabras mayores. Corre, corre caballito, vuela por la carretera, no detengas tu carrera, que llegamos tempranito. Era una niña preciosa, fue una adolescente guapísima y una mujer preciosa. Yo creo que fue una niña que hoy, vista en los años, a mí lo que me da mucha pena, porque no vivió como una niña. Es todo un icono nacional e incluso internacional. Los españoles disfrutamos más de Marisol que ella misma de sí misma. Ella tiene la vida que ha querido tener, que ha elegido, y yo creo que ahora es completamente feliz. Ha dejado de legado a los demás, escrito con su propia trayectoria, algo muy importante, que es el saber irse con dignidad y con resplandor al mismo tiempo. Buenas noches y bienvenidos al legado, el origen. Hoy de Marisol, estrella infantil primero y actriz y cantante comprometida después, Pepa Flores ha demostrado ser una mujer consecuente en su empeño de ser anónima, a pesar de ser uno de los personajes más populares y queridos de este país. A lo largo de la noche vamos a repasar su trayectoria artística, escucharemos alguna de sus canciones, veremos fotos suyas inéditas hasta hoy y recordaremos su última aparición en público. Para repasar su origen y su legado, me acompañan esta noche Cristina Hoyos, Valeria Vegas, César Lucas y Diego Arrabal. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cristina, un placer tenerte hoy aquí en el programa, en el legado. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Tú conociste bien a Pepa porque durante muchos años fuiste la pareja artística de su marido, Antonio Gades. Claro. ¿Cómo es Pepa en la distancia corta? Bueno, maravillosa, estupenda, una persona entrañable, cariñosa y muy bien. La verdad que con nosotros tuve una convivencia con todas las personas del ballet, una convivencia maravillosa, bonita y muy bien. Es una persona muy linda. Para ti, ella aportó una parte importante en la trayectoria profesional, pero también, ¿conseguiste descubrir a esa Pepa Flores en su interior, no a Marisol? Sí, sí, porque ella era una persona que, a pesar de que era artista, que estaba haciendo cine, que estaba haciendo un poco de todo, canciones, pero ella era muy casera, a ella le gustaba ser ama de casa, le gustaba, ¿cómo decirte?, dejar aparte un poco lo que es la mujer artista. Esa era la vida de Pepa. Después viajó mucho con nosotros, al principio, antes de que tú tuvieras sus tres hijas, porque María nació al poco tiempo de estar con Antonio y, bueno, eres una persona entrañable, ¿no?, con nosotros y con todo el mundo. César, tuyas son las fotos del famoso desnudo y de la portada de Pepa en la revista Interview. Luego hablaremos de ella, pero antes creo que tú también le hiciste la primera foto siendo Marisol, en pleno éxito. ¿Cómo recuerdas eso? Bueno, yo empecé a hacer fotos con ella, yo creo que fue en el año 63 o 64, cuando yo estaba en el diario Pueblo, y la hicieron un homenaje, en los homenajes que hacían en el diario Pueblo, y ahí fue cuando la conocí. Valeria, tú sostienes, piensas, que Marisol va a traspasar las décadas y casi los siglos, que toda la generación la va a recordar por su silencio. Absolutamente, es que Marisol es el doble mito, ¿no? Ya de niña era un mito, como adulta era un mito, un mito viviente, y su ausencia la ha hecho un poco una Greta Garbo española, ¿no? Tenemos una mujer que, frente a cualquier cheque en blanco que se le ponga, lleva 35 años exactamente, que no dice nada al respecto y que no quiere hablar. Entonces ese silencio la mitifica y hace que toda una generación de los últimos 35 años la recuerden del pasado, no por el presente. Diego, quiero comentar contigo unas imágenes. Es la última vez que vimos a Pepa sobre un escenario. Fue en diciembre de 2016, durante la presentación del disco de su hija Celia Flores, en el Teatro Cervantes, en Málaga, en su tierra, la tierra de Marisol, en un momento dado, para sorpresa incluso de la propia Celia, Pepa Flores sale al escenario unos segundos y se pone a bailar, a ritmo de uno de sus mayores éxitos, tómbola. Era la presentación de su hija. Exacto. Claro, eso para ella es todo. Yo siempre he visto a esa Pepa que para ella la familia lo es todo. Y ella hace lo que no le gusta hacer, que eso es lo que a ella no le gusta, es decir, ponerse en primera línea, pero para apoyar a su hija, evidentemente. ¿Solo lo hace por eso? Solamente lo hace por eso. ¿Y nunca más? Y nunca más. Nosotros los que nos dedicamos a esta profesión, para nosotros Pepa siempre será la gran Pepa, uno de los personajes más difíciles de trabajar, pero no por nada, sino porque no sale. Es una persona que no se relaciona públicamente, sale pero con sus amistades personales, pero muy poco. Tú te puedes tirar días y días y días en la puerta de su casa esperando que salga y no sale. De hecho, no recogió el Goya. Claro, bueno, lo del Goya fue un marketing que se montaron ahí un poco para vender lo que era el Goya, pero desde el primer momento ella lo agradeció, pero dijo que no iba a asistir. A mí no me consta, luego si no entraremos, pero porque el Goya honorífico te lo dan si tú aseguras que vas a ir, te lo digo por una cuestión del sistema de la academia. Es decir, la academia te comunica, te vamos a dar el Goya honorífico el año que viene. Cuando tú dices que sí, entonces te lo dan. Es decir, que yo intuyo que hubo un momento en el que ella dijo que sí. Y quizás luego, muy probablemente, se echó para atrás porque no quiso. Yo te digo que yo ahí sí tengo muy buena información y a mí siempre me lo han dicho. Desde el primer minuto ella lo agradeció, pero dijo que ella no iba a asistir. Cristina está haciendo gestos que yo no consigo traducir. No, no, yo no estoy muy enterada, pero yo creo que ella no quería, no quería. Porque mira, Pepa cuando se retiró a Málaga, pues enseguida y durante mucho tiempo la han ido llamando para hacer anuncios, para hacer una obra de teatro, para hacer una película. Nada, o sea, absolutamente nada. Pero es que ni para una entrevista, es decir, que yo sé lo que le han ofrecido, es una barbaridad de dinero. ¿Le puedes decir lo que le han ofrecido? Mucho dinero, mucho dinero, mucho, pero cuando te digo mucho para contar su vida, es decir, a lo mejor en seis, siete capítulos, y ella siempre ha dicho que no. Y estamos hablando que no es ya ni teatro, ni una película, que es tan fácil como contar tu vida en primera persona. Y la editorial más famosa de España, por no decir, el año pasado le ofrecía hacer sus memorias porque me consta por parte de la editorial. Es decir, Marisol cada X años recibe ofertas editoriales para hacer sus memorias, y no hay tutía. Pocas estrellas han tenido tras su retiro la determinación y la coherencia de Pepa Flores. No solo se ha mantenido alejado de los escenarios y de los medios, desde mediados de los ochenta, sino que ha conseguido algo aún más difícil, vivir con normalidad en su Málaga natal. Recogen el premio sus hijas, Celia Flores y María Esteve. Hasta el último momento, toda España mantuvo la esperanza de ver a Pepa Flores recogiendo el Goya de Honor que la Academia del Cine le otorgó el año pasado. A mí me parece que Marisol es un referente y creo que si alguien, un artista ha demostrado a lo largo de los años lo que hay que hacer, esa ha sido ella. Entonces, que no estuviese ahí, me parece algo completamente lógico y normal. Finalmente fueron sus hijas quienes, entre lágrimas, abrazaron este galardón. Nosotras no nos podemos sentir más orgullosas de recoger este premio en su nombre, porque aunque no se lo crea, y os prometo que no es consciente, ha hecho feliz a muchísimas personas con su trabajo a lo largo de su carrera. Yo tenía muy claro que Pepa no iba a asistir a los Goya a recogerlo. Ella es una mujer de convicciones firmes y fuertes, y si ella decidió un día retirarse, lo hizo con todas las consecuencias. Y qué mejor embajadoras que sus tres hijas para recoger ese Goya en homenaje a su madre. Y es que hacía cuatro años que la actriz no se dejaba ver en público. En 2016, se subió a las tablas del Teatro Cervantes en Málaga, ejerciendo de madre orgullosa en la presentación del disco en el que su hija Celia la homenajeaba. Una reacción que sorprendió a todo el público, que acabó poniéndose en pie. Aunque no solo dejó sin palabras al patio de butacas. Un momento único que presenció un íntimo amigo de la actriz, el pintor Antonio Montiel. No había absolutamente nada preparado, pero Pepa tuvo esa espontaneidad. Y cuando decide salir al Cervantes, lo hizo sin tan siquiera saberlo. Celia fue la primera que se llevó la sorpresa. Fue un impulso que tuvo y además la gente lo agradeció muchísimo. Porque era volver a verla otra vez de nuevo, aunque fuera su hija la que cantaba, pero la vieron bailar y la vieron directamente en escena. La eterna niña prodigio es un mito vivo. En 1985, y como si de un título premonitorio se tratase, rodó su última película, Caso Cerrado. Meses después del estreno, Pepa Flores se retiró de los focos y buscó la calma que siempre ansió en su Málaga natal. Se le juntaron una serie de circunstancias y dijo, yo quiero volver a mis orígenes, quiero vivir lo que no he vivido, quiero pasear por mis calles de Málaga y estar a gustito ahí con mis vecinas, con mi familia. Si tú vas a Málaga y te cruzas con ella, verás que en Málaga la gente la respeta mucho, ni la paran, ni para hacerse fotos, ni para perseguirla. Simplemente está ahí, ella vive como una malagueña más y todo el mundo la respeta. Yo no estoy ni activo y mi vida está totalmente apartada de los actos sociales y todas esas cosas. Mi trabajo es el que no se ve, que es el que a mí me gusta y el que hace falta. Desde que inició su vida fuera de la esfera pública, Pepa Flores ha roto su vida anónima en muy pocas ocasiones. 15 años después de su retiro, en el año 2000, la actriz volvió a los focos para recibir el título que le otorgó su tierra. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Me han hecho malagueña del 2000 y a mí es una llena de orgullo. Y nada, estoy muy agradecida a todos por venir. Muchísimas gracias a todo el mundo. Pero esta no fue la única vez que la pudimos ver ante los medios. En el año 2003 dio buena muestra de su carácter solidario, cuando acudió a una manifestación en apoyo a los enfermos de SIDA. Para hacer un llamamiento a las personas que le competan y que empleen más de los dineros del presupuesto del Estado, para investigar sobre estas enfermedades. Y es que Pepa Flores ha disfrutado de los éxitos que cosechó siendo una niña, desde una distancia y una intimidad elegidas junto a su familia. Una distancia que hace crecer, aún más, la leyenda que envuelve al mito, el mito más grande del cine español. César, creo que uno de los grandes logros de Marisol es que ha roto las fronteras en tres generaciones. Le gusta a todo el mundo, ¿no? Mira, en el año, yo creo que fue el 2015 o así, se inauguró una exposición mía que tenía fotos que habíamos hecho a lo largo de diez años en la térmica en Málaga. Yo tenía mucha curiosidad en ver qué personas iban a ver esa exposición, porque eso era un indicativo de cuál eran, porque no iba a ver esa exposición gente que habitualmente va a museos o a otras exposiciones de fotografía. Iban a ver los fans de Marisol, y quería yo ver quién eran los fans de Marisol. Y comprobé allí que iban diferentes generaciones, que iban algunas familias, que iban los abuelos, los hijos, los nietos, todos juntos, todos a disfrutar de unas imágenes de un personaje del que todos eran ídolos. Los abuelos, que las habían visto, sus películas desde que era niña, sus hijos, que le habían visto sus películas en otras etapas, cuando pasó de ser la niña a mujer, los niños pequeños que la veían sus películas de televisión. Es decir, eso es lo que estábamos viendo allí. ¿Quién eran los fans de Marisol? Ahora siguen siendo, siguen, o han pasado a otras generaciones, porque ese mito no va a desaparecer. Ella ha querido quedarse en casa. Es un personaje único. Es un personaje único. Sí, tanto es así que cuando uno la ve en Málaga, es decir, cuando yo por mi profesión, que muchas veces ella no nos ve... ¿Pero tú consigues verla? Sí, sí, claro. A ver, alguna que otra vez le hago fotos, ¿no? Es decir, no va a estar uno todo el tiempo, pero... Y ella no se da cuenta, ella no se da cuenta, a lo mejor que estamos allí. Y tú te das cuenta de la reacción de la gente que le para, y es lo que dice César. Es decir, que lo mismo le para una chica de 15 años, que le para una persona de 70 años. Es decir, que el público de Marisol es global, es todo. Y algo que apuntar en torno a esta exposición de hace unos años de César, en la térmica de Málaga, que se hacía como una actividad paralela al Festival de Málaga, Pepa no acudió el día de la inauguración, pero Pepa acudió una semana después, porque me consta por la gente de la térmica de Málaga, y ella fue a ver la exposición como una persona más, como una persona anónima, porque no reniega, es decir, creemos que reniega, ella ha renegado unos hechos, pero no reniega de su legado y de su figura. Lo que no quiere es la parte mediática. No quiere lo mediático, pero después el respeto que ella nos tiene a nosotros es tremendo. Es decir, que pocos personajes, es decir, que no quieren realmente estar en primera línea, tienen ese respeto a la prensa. Es decir, porque ella te para, te habla, mira, hazme dos fotos y eso, pero ya está, pero desde lejos, que no te vea la gente, es decir, porque ella nos respeta muchísimo, entiende nuestro trabajo, que puede ser muchas veces muy molesto, es decir, que yo soy el primero que lo digo, pero nos respeta como lo más. Seguidores tiene ella en muchísimos sitios, ¿no? Porque ella ha hecho gira con nosotros en los países de habla hispana, y entonces fuimos a hacer una gira y ella se vino al principio, cuando me parece que estaría solamente María, había nacido María. ¿Qué edad tendría entonces? Pepa, la verdad es que no lo sé. Pero jovencita. Joven. Y entonces, pues, ella iba, pues, nada, iba acompañando, y entonces de pronto llegamos al aeropuerto, me parece que era Perú o era el Perú, y entonces lo que se formó de los periodistas, pero además que es que ella no estaba, iba acompañando a Antonio, ¿no? Lo que se formó en ese aeropuerto, con la prensa y con la gente, que Antonio Gades se echó para un lado y no le hizo caso, Nadie, 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 porque era increíble lo que se formó ese día en ese aeropuerto. ¿Era mundialmente conocida? Mundialmente, es que era, bueno, increíble, ¿no?, cómo iban los seguidores detrás. A pesar del interés que sigue despertando su figura, poco o nada se sabe de la vida que lleva hoy Pepa Flores en su Málaga natal. Lo que sí es conocido por todos en su tierra es su actitud solidaria. De hecho, durante mucho tiempo ejerció de profesora de castañuelas y de directora del coro de una asociación malagueña de familiares y amigos de afectados de la esclerosis múltiple. Me gustaría que nos fuéramos ahora hasta Málaga para conocer a una de esas alumnas de Pepa Flores. Ella es María del Carmen. María del Carmen, buenas noches. Por curiosidad, ¿por qué comenzó a dar clase Pepa? Vuestra asociación de esclerosis múltiple en Málaga tuvo ese honor. ¿Por qué? Hola, buenas noches, Enrique. Pues empezó porque ella tenía un íntimo amigo, José Vio Valderrama, ya fallecido, que era bailarín. Y entonces le comentó que necesitábamos voluntarias y ella se ofreció. Y apareció un día por allí a los talleres de manualidades. ¿Qué pasó? Que un día una empezó a cantar y la otra también empezó a cantar. Y dijimos, bueno, si tenemos al bailarín y tenemos a la cantadora, vamos, de flamenco. Pues entonces, ¿por qué no se formó un coro? Y se formó un coro fabuloso para la asociación. Oye, María del Carmen, ¿y cómo eran esas clases? ¿Ella era buena profesora o no? Ella era una profesora fantástica, vaya. Lo único que se tenía que regañarnos, pues la verdad que no regañaba y nosotros no nos enfadábamos, todo lo contrario. Y de ahí un día comentó ella y dice, ay, ¿por qué no hacemos un evento o una actuación del coro en un hotel de Torremolino? Efectivamente, hicimos una gala y a todas nos regalaron, ella nos regaló unos pendientes, un remillete de jazmines y unas castañuelas, que hasta el día de hoy las sigo tocando porque me sirve para mi movilidad de las manos. Oye, ¿y es verdad que las alumnas tuvisteis un detalle muy especial con ella y además le hizo mucha ilusión? Pues sí, fue en su 55 cumpleaños, porque ella comentó un día que en su infancia no había tenido nunca una Mariquita Pérez. Entonces ese día nosotros le regalamos una Mariquita Pérez y fue muy emocionante porque ella no se lo esperaba y se le saltaron las lágrimas a nosotros también. Por lo bien que se había portado con nosotros, tuvimos agradecimiento de mandarle a la Mariquita Pérez y hace poco se encontró una de las alumnas suyas a su marido en un restaurante y le dijo que tenía la Mariquita Pérez en su cama y nos dio muchísima alegría de ver que ella tenía ese recuerdo tan bueno nuestro y nosotros a la vez ese recuerdo tan maravilloso de ella porque la verdad que se portó, vamos, fabulosamente, vaya. María del Carmen, muchas gracias por estar hoy con nosotros en El Legado y que nos hayas acercado al lado más humano y desconocido de Pepa Flores. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, es curioso que siendo una superestrella y ganando muchísimo dinero de niña no conseguía tener una Mariquita Pérez. Me he quedado sorprendido, ¿no? Es que era una niña que no era una niña, es decir, volvemos un poco al tema de... Es una niña, sí, ¿por qué? Porque debuta con un poco más de 10 años, pero a la vez no llevaba una vida de niña. Estamos hablando de que lo que el mundo veía era la estrella de las películas, por eso que lo llevaba madrugar, ensayos, clases de canto. Entonces yo creo que muy pronto dejó esa infancia y cuando le tocaba tener una Mariquita Pérez no la tuvo. Bueno, la Mariquita Pérez es un símbolo. Yo creo que no tuvo muchas cosas. ¿No? Exacto. No, ella... Yo es que la época que he vivido de Pepa ha sido una época de ella muy feliz, ¿no? Muy feliz porque ella cuando empezó a salir con Antonio Gades, pues ella se le veía radiante. Radiante, radiante. Y todo era bonito y todo era bueno y todo era entrañable, ¿no? Entonces a partir de qué momento... No, porque la época que Cristina dice es cuando Pepa toma sus propias decisiones, es decir, al final es una mujer que está con quien quiere estar, que tiene hijas, que decide si esto lo canto o esto no lo canto. Si esto quiere, es decir, dejaba de ser una niña con un productor encima. Sí, sí, exactamente. Y entonces, a pesar de que ella al principio viajaba un poco más con nosotros, ya después con, claro, la segunda hija, la tercera hija, ¿no? Pero ella era una persona feliz, le gustaba estar con nosotros, ir a los ensayos... Y entonces era una persona feliz. Indiscutiblemente hablaba de su vida anterior algunas veces. Y la recordaba y decía, madre mía, pues no, no estaba satisfecha con lo que a ella le había ocurrido en su vida. ¿Pero os contaba las cosas? Sí, contaba, contaba algunas cosas, no muchas. Y ella, Cristina, se arrepintió, o sea, se arrepentía de haber hecho, de haber sido Marisol, de haber hecho cosas... No creo que se arrepintiera, sino que ella no estaba contenta con algunas cosas que le habían pasado. Ella no contaba todo, pero ella... ¿Pero como por ejemplo? No, de cosas que le habían pasado, de cuestiones, de muchas cosas económicas, familiares, que ella no estuvo bastante tiempo, su madre, con ella, una serie de cosas que le ocurrieron, ¿no? Estaba separada de su familia, realmente, claro. Su familia carnal no la tenía día a día. Yo, cuando empecé a trabajar con ella, ella vivía con Goyane, con el empresario, y la madre vivía en una pensión. Y cuando ellos tenían una comida allí en la casa, la madre comía en la cocina, por ejemplo. Y entonces, y a su padre no le veía, o le veía muy de tarde en tarde, y claro, eso para ella, pues, es decir, todo eso no fue una cosa que ella buscaba. Lo que pasa es que, bueno, Goyanez le interesó mucho ella cuando lo vio, y Goyanez era un tipo listo, y había descubierto ahí la gallina de los huevos de oro. Sí, lo que quería era separar, ¿no? Claro, y entonces, y todo se llevó así. Pero no tenía nadie alrededor que le aconsejara nada, ¿no? No, procuraban que nadie tuviera contacto, o sea, personal, contacto con ella era muy difícil tener, ¿no? Ya te digo, yo tenía contacto profesional. Sí, que era puntual, claro. Era puntual, y es verdad que teníamos buena relación, buena relación, y teníamos confianza, y yo, pues, claro... Ese era, César, eso que tú veías en los ojos de Marisol, esa tristeza, era lo que tú estás contando, que tu madre comía en la cocina. Hay una foto muy famosa de su boda, que no la hice yo, porque yo estaba invitado a la boda, pero yo no estaba haciendo fotos de la boda. Pero es una foto que yo la he visto publicada muchas veces, que es una foto donde están los dos, Carlos y ella, y ella tiene unos ojos de tristeza. Yo estudiando esa foto me doy cuenta que en un momento como ese, que se supone que es un momento importante de tu vida, un momento... Y alegre, se supone. Y alegre, y de festividad, y de tal y cual, y tener esa tristeza, eso es un significado... Bueno, pues, me quedo con lo que has dicho, César, su madre comía en la cocina. En unos minutos hablaremos del amor, pero antes quiero que vayamos al Teatro Cervantes de Málaga, donde vimos a Pepa Flores en un acto público por última vez. Nos vamos allí para saludar a otra malagueña, que está de enhorabuena, Adriana, que ha sido finalista de esta edición de Tierra de Talento. Adriana, has ganado, pero no has ganado, no has podido ganar, aunque tú querías ganar, lógicamente. Pero tu actuación en la final no ha dejado indiferente a nadie. Hola, buenas noches, Enrique. La verdad que fue una noche maravillosa. Me llevé las cinco estrellas. El jurado fue increíble conmigo. Y gracias a esto, pues, estoy aquí para homenajear a Marisol. Y es un placer y un honor, y lo vamos a hacer con mucho respeto, acompañada de Gospel It, de aquí de Málaga, y unos musicazos que son maravillosos. Por cierto, me cuentan que estás muy ilusionada, porque puedes interpretar esta noche una de las canciones más conocidas de Marisol. Vamos a interpretar Estando Contigo. Para mí, de verdad, que esto es un regalo. Estamos súper ilusionados. Gracias, gracias por contar con nosotros. Y esperemos que disfrutéis muchísimo. Pues estamos deseando todos escucharte. Mucha suerte. Vamos allá. Estando Contigo Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la jubilación. Contigo, contigo, soñando contigo, 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 me siento feliz. Marisol, para finalizar, ¿qué piensa hacer con su vida? Momento. Mi vida es mía. Creo que lo he contestado. Y como su vida era suya, Marisol hizo lo que quiso desde que se retiró de la vida pública La niña prodigio que perdió su infancia a cambio de ser una estrella Encontró en la maternidad su verdadera felicidad, como aseguran quienes mejor la conocen Yo te diría que cuando ella verdaderamente se ha sentido en plenitud, ha sido siendo madre Porque eso era un capítulo en su vida que ya lo había querido desde hacía muchísimo tiempo La actriz tuvo tres hijas, María, Tamara y Celia Por ellas dejó atrás una carrera de luces y sombras y se retiró a su málaga natal Para ejercer el papel que mejor ha interpretado El de una madre que vive feliz en el anonimato desde que dijo adiós a los focos en 1985 Yo no soy hija de Marisol, yo soy hija de Pepa O sea, mi madre se llama Pepa Yo no soy la hija, ni mi hermana, de la niña de las coletas que hacía cine Yo realmente el personaje de Marisol no lo he tratado Realmente he tratado lo que viene siendo a una madre normal Directamente he tratado con Pepa Pero hasta llegar a convertirse en Pepa Flores La joven Marisol enamoró a grandes artistas de la escena española Y precisamente el inseparable de Juan Pardo, Antonio Morales Jr., confesó su amor de juventud por Marisol en sus memorias Pero no fue el único Cuando todavía es muy jovencita hace una película con Antonio el bailarín Y se rumorea, se comenta, se dice que hubo un cierto enamoramiento Hizo una película con el dúo dinámico, por ejemplo Y entonces empezaron a rumorear que si había algo entre Ramón y Marisol Tampoco nunca se ha confirmado También se ha hablado mucho de la relación Que parece ser que sí mantuvieron cuando estaba en América con Juan Manuel Serrat Ahí sí que parece ser que se cuenta, se dice, se rumorea Que ella se enamoró bastante de Serrat Pero que Serrat se asustó Como cantante lo haces muy bien Como esposa Pregúntaselo a Carlos Porque te quiero a ti Porque te quiero Y es que fue Carlos Boyanes, el hijo de su descubridor y miembro de la familia Que había controlado su carrera artística El que la llevó al altar en una multitudinaria boda en 1969 Se les veía muy bien, hacían una pareja excelente Se conocían desde niños, se habían criado en la misma casa, claro Y esa boda es bestial Es una boda con 1500 invitados Que se celebra en una sala de fiestas que hay en el retiro Realmente yo creo que se casaban casi dos hermanos Es que habían estado viviendo juntos, conviviendo en aquella casa Y por lo tanto quizá la pasión, el fuego que se necesita en un amor más carnal Pues seguramente eso se desdibujó y no existió Tres años después y tras un aborto Su sueño de formar una familia se truncaba al separarse de Carlos Boyanes El matrimonio fue declarado nulo por inmadurez Y Marisol por fin era más libre que nunca Cuando ella estaba haciendo teatro, me acuerdo que al día siguiente Me llama ella y me dice Sole, Sole, digo, ¿qué pasa Pepa? Dice, ¿a que no sabe con quién me he encontrado anoche? Digo, ¿con quién? Dice, con Antonio Gades Digo, no me digas Dice, sí, sí, simpaticísimo Es genial, es un encanto y no sé qué Y así se conocieron Saliendo del Teatro Marquina y yendo a cena El gran bailarín Antonio Gades Se convirtió en aquel marinero con el que volvió al mar que tanto amaba Y con el que se acabó casando en Cuba en 1982 Pero aquí, bueno, me dijeron cualquier cosa de ellos Y yo digo, en Cuba, con Fidel Pero a mí me parece que fue una provocación más Enteraros bien, que ya no soy el ángel que llegó Sino que estoy aquí hecho un demonio Casándome en Cuba con Antonio Entre los dos, el binomio artístico era muy bueno Mi padre aprendía de todo Pues de ella, imagínate, ¿no? Porque de repente Yo te canto, tú me bailas Pues ya está Con eso te lo digo todo A mí se me ponen los pelos de punta Sin embargo Peppa Flores sufrió un gran desengaño Cuando Antonio Gades la abandonó por otra mujer Solo un año después de que la actriz Se retirara de la vida pública Así hablaba el bailarín de su separación En 1986 A Peppa la quiero mucho Ha sido una gran compañera Como decíamos antes Por culpa de mi trabajo De estar inmerso en mi trabajo Intimamente Fuera de España Fuera de casa Y todo eso Pero me quedan unos grandes recuerdos Entonces Peppa se centró en sus hijas Y disfrutó de su retiro en Málaga En su tierra volvió a enamorarse Esta vez de Máximo Stecchini Con quien lleva compartiendo su vida Desde hace más de tres décadas Peppa se merecía Tener a una persona como Máximo No ha figurado para nada No ha hecho declaraciones nunca Me gusta esta Marisol Esta Marisol abuela Esta Marisol madre de artistas Y también pues abuela de artistas Hoy Peppa Flores vive esa vida tranquila Que tanto ansió Y lo hace con la mejor de las recompensas La admiración de las tres personas Que siempre fueron el motor de su vida Vamos, más orgullosa no me puedo sentir Pero como mujer Totalmente Siento orgullosa como mujer Porque es una mujer Y un pedazo de persona Y eso es lo que más orgullosa me siento Está claro que ser madre para ella Es lo más grande en el mundo Para ella el mayor y el mejor legado de su vida Son sus hijas Sus hijas, totalmente Y podemos hablar un poquito de la boda Claro, por supuesto Hablamos de la boda Porque la boda Porque la boda Una boda ¿Tú estuviste en la boda? Distinta En Cuba Ahí estábamos Toro Valé Tú estuviste en la boda buena Tú también En la boda buena En la boda buena Pues sí Porque se aprovechó una gira Que estábamos haciendo Por Sudamérica Terminar en Cuba Y que se casaran Porque ya hacía tiempo Que se reunirían Vamos a casarnos Vamos a casarnos Y entonces Pero ¿Lo sabíais? ¿La compañía lo sabía? Sí, a nosotros nos lo dijeron Sí, claro que sí Y entonces Querían casarse Bueno, sí, ya nos casaremos Ya nos casaremos Pero ya empezaron a decir Sí, pero si nos casamos Nos casamos en Cuba ¿Eh? Y estabais allí de gira Claro Y entonces La boda fue preciosa La madrina fue Alicia Alonso El padrino fue Fidel Castro Y bueno La gente que había allí Pues era de todo tipo Bailarines Por parte de Alicia Alonso Gente de allí Con Fidel Castro Cristina, perdona Cristina ¿Crees que fue una decisión De ambos? ¿Fue consensuado? ¿O era más por parte de Gades El tema de que fuese Cuba El lugar? No, no, no De los dos Pepa estaba contenta Pepa estaba contenta Sí Lo pasamos increíble Además una anécdota Que allí había todas bebidas Había monjitos Un montón de bebidas Ron De todo había De todo De ron no faltaba De todo Claro, de ron allí No puede faltar Claro Entonces dice Fidel Un momento Un momento Que tengo aquí un vino Que me lo ha traído Felipe González De España De España De España Y entonces Pues sacaron Las botellas de vino Algunas no estaban Yo no sé el tiempo Que tendría Por cambio de clima Por cambio de clima Era del barato Del barato Allí Fidel estaba tan contento De que hubiera vino español ¿No? Que vino español ¿Y cuánto duró la celebración? Mucho, mucho Allí todo el mundo Estaba con la salsa Y ahí ya estábamos Pepa bailaba Antonio Bueno, aquello increíble Antes no estaba encantado Pepa también Pero Antonio estaba En su salsa Te voy a hacer una pregunta Que yo ya sé la respuesta Pero tengo A ver qué me dices tú ¿Se bailó alguna canción De Marisol? Pues no Sabía la respuesta No, ahí lo que bailamos Fue Había grupos de Ya sabes Claro, de música de allí Música de allí Salsa Y esto, ¿no? Claro que sí Y después de la felicidad grande Pues también Como antes hemos hablado De la tristeza De Pepa Pues Vino la tristeza Cuando la separación Pepa Se vino bastante abajo ¿Y quién lo pasó peor? ¿Antonio o Pepa? Yo veía a Pepa ¿No? Bastante Yo creo que ella no se lo esperaba ¿No? Pero... Por eso, mira Las mismas amigas Dicen que La llegada de Máximo A su vida Es lo mejor Que le ha podido pasar a Pepa Y es verdad Es decir Las personas que conocen a Máximo Es un encanto de persona Es la persona más educada Que tú te puedes encontrar La persona Vamos Que se le ve La mirada El cómo la mira El cómo la trata De que la quiere Y la respeta La persona perfecta Para ese momento Y mantenerse Y mantenerse A un lado Con una gran figura Como es Marisol Eso es complicadísimo Pero Cristina Porque quizás Marisol Llegó herida ¿Sabes? Entonces Que lleve tres décadas Con la misma persona Que es el hombre Con el que más tiempo ha estado Y que por más Yo creo que El amor de su vida El hombre de su vida El verdadero hombre de su vida Con permiso de Cristina Pero ese que Gales Es el padre de sus hijas Es el más maravilloso Pero su amor es ese Tenéis razón Porque yo he ido a bailar a Málaga La llamé Ella vino Y ella Ya estaba con Máximo Y se le veía Y además me lo dijo Estoy estupendamente Cristina Estoy feliz Estoy contenta Pero por todo ¿No? Por todo Porque era una mamá de casa Podía pasear Tenía su perrito Entonces Cristina Estoy encantada de la vida Y estaba encantada Pero Anteriormente Pues se le veía ¿Y por qué ¿Por qué se separaron? Él lo da a entender Se hace un silencio Él mismo lo da a entender Sí Él lo que dice Bueno Los viajes Que viajando mucho Los viajes Fuera de casa todo el tiempo Está dando a entender No lo dice claro Pero bueno A buen entendedor Pocas palabras Pocas palabras Sí También coincide con la época Antes de separarse En que Marisol se baltea ¿No? Con sus hijas Que tú imagino que coincidías También en esa época A finales de los 70 Sí Y Gades continuaba Porque obviamente Su trabajo le obligaba Más a viajar Que Pepa Que Pepa elegía La labor de madre Y seleccionaba Mucho Mucho Lo que hacía Pero ya en ese momento De Altea En Alicante Eso es un retiro voluntario Prácticamente Sí Nosotros hacíamos giras Muy largas Claro Y hacíamos largas Y si veníamos a Madrid Pues estábamos pocos días Y otra vez Y volvíamos Y otra vez Cristina ¿Y vosotros disteis cuenta Que iba a tener un mal final Ese matrimonio? ¿Tú lo veías venir? Sí Eso El silencio Pobreta No le pongas Si te lo ha dicho todo Te pongo colorado No, no te pongo colorado Muchas veces Los silencios Hablan solo Pepa Ha sido Y es Muy protectora Con los años Ha vuelto al lugar Del que salió Siendo una muchachita Muy pequeñita Y de una familia humilde Pasó de vivir En un corralón De vecinos En Málaga A recorrer Medio mundo Convertida Una estrella Así Empezó todo Muchachita Muchachita Chiquitina Fuiste ayer Y aunque digan Lo que digan Eres toda 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 Una mujer En una función A la que asisten Los príncipes Doña Sofía Y Don Juan Carlos De Borbón Con el embajador De España En Grecia Y otras personalidades La actriz Marisol Después de la presentación De su nueva película Actúa Ante el público De Atenas Corría el año 1963 Cuando convertida En una estrella Internacional Marisol Estrenó en Atenas Su cuarta película Marisol Rumbo a Río Todo un éxito Para quien Cuatro años antes Tan solo era una niña Que crecía En el barrio De Capuchinos En Málaga Y que empezaba A dar sus primeros pasos Como artista Ella estaba En los coros y danza Una vecina La llevaba a los coros y danza Y en la feria del campo Pues fue a cantar Los verdiales Que iban mucha más Gente de De todas las comunidades Presentando Sus bailes regionales Y ella también Cantaba verdiales Y también los bailaba La verdad que es que Daba gusto de escucharla Mi madre fue una gitana Y mi padre es un caballero De esos que pelamos rico Y en la puerta el matero Una voz que dejó prendado Al mismísimo Tico Medina Yo hacía un programa De televisión De los primeros Que se hicieron En el que Se entrevistaba A personajes De donde vinieran Y que llegaban Hasta Madrid Y recuerdo Que se acercó Una chica Que sobresalía Sobre todas Con unos preciosos ojos Y que llevaba Una rosa de papel En el pelo Ella se acordará Perfectamente Yo me acerqué A ella Al grupo Y le dije ¿Tú cómo te llaman Niña? Y me dijo Yo Pepa Flores Digo ¿Y tú cómo vas a cantar? Porque vas a cantar Sí Yo como Lola Flores ¿Y tú qué quieres ser Cuando seas mayor? Yo Lola Flores Y entonces llevaba Su flor de papel En el pelo Y recuerdo Que empezó a cantar Y yo noté enseguida El raro resplandor Puedo decirlo Después de tantos años De que aquello era Verdaderamente único Inolvidable Tan único Como que el productor Del momento Manuel Goyanes Vio en aquella niña Todo un fenómeno Sin precedentes Quisieron que su nombre Artístico Fuese María Belén Aunque finalmente Optaron por Marisol La pequeña Marisol Debutó en el cine En 1960 Con la película Un rayo de luz Haciéndole sombra A toda una artista Consolidada Como Sara Montiel Es Sara Un rayo de luz Que fue un exitazo Porque en el cine Andalucía Un poquito más abajo Donde está La plaza de la Merced Estaban en ese momento También el último cupré De Sara Montiel Y mira que estaba bonito El último cupré Que yo no podía ir Porque no me dejaban de entrar Era mayor de 18 años Como tú sabes Pero claro Tuvo mucho más éxito Un rayo de luz Porque un rayo de luz Las colas llegaban Las colas llegaban Eran grandísimas Y ya desde la primera película Desde un rayo de luz Empieza el merchandising Merchandising más importante De la historia De España O sea Con Marisol Se hace de todo Banderines Para colgar en la habitación Los adolescentes Chapitas Cuentos A un nivel Como la guerra De las galaxias Hoy día En los años siguientes Grabó Ha llegado un ángel Y tómbola Títulos que confirmaron A Marisol Como un mito español Con tan solo 14 años Para mí ha sido La más guapa La mejor actriz La que mejor bailaba La que mejor cantaba Yo quería ser Marisol Marisol era para mí Mi ídolo Era una niña Que era guapísima Que parecía Muy pequeña Pero que tenía Un razonamiento tremendo Que cantaba Unas canciones estupendas Y que congeniaba A todo el mundo Y entonces La sentíamos Como una niña Nuestra La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola Su éxito era imparable Convertida en la niña De oro del cine español La malagueña Grabó en nueve años Trece películas Conquistando a todo un país Y a estrellas emergentes De la canción De Pepa yo tengo Un recuerdo muy bonito El día que se estrenó La película mía El Golfo Que no sé Estábamos hablando Por teléfono Y no sé Cómo salió La conversación Digo fíjate Me voy a dar el estreno De la película Iré con mi madre Pues yo también era un crío Digo ¿Qué te acompaño yo? Digo ¿Eres capaz? Se vino conmigo el estreno Su proyección internacional Llegó en 1965 Bajo las órdenes Del marido de Audrey Hepburn Rodó Cabriola La película que le llevó De gira por América y Japón Tal fue su éxito allí Que Marisol versionó Su famoso Me conformo En el idioma nipón En tan solo seis años La niña prodigio del cine español Conquistó la eternidad de los corazones Y la memoria de todo un país Que años después La convirtió en musa de la transición Es una estrella increíble Es una artista muy completa Para mí Pepa es una artista muy completa Porque la he visto bailar La he visto cantar Cantar un poquito flamenco No flamenco Melodía ¿Cómo decirte? Y después Por ejemplo Como actriz Lo que hizo últimamente De Mariana Pineda Aquella serie fue Increíblemente maravillosa O sea Para mí Pepa es Un artista Lo que decimos Es curioso Completísima 100% O sea que el morde Está para ella Vamos Curioso Que su última película Se llame Caso cerrado Sí La hizo Juan Caño Juan Caño El director Juan Caño Juan Caño Pero ella sabía ya que se iba a ir Que iba a desaparecer No Es que esa película La hizo ella Pero porque el director Era muy amigo de ella Le insistió mucho Porque ella ya no quería hacerla Ella ya no quería No quería Estábamos viendo el vídeo Y creo que ha sido Diego Quien ha comentado Y dice Claro Y tú también lo has corroborado Es que ya no se llevó Prácticamente nada Es impresionante Si yo me quedo con las palabras Del biógrafo Es decir En aquella época Que se hicieron banderita Todo lo que uno puede imaginar Que sea negocio Se hizo con la cara de ella Y la figura de ella ¿Y qué se llevó ella de eso? Si es que no se llevó Prácticamente nada Fíjate que algo más drástico En todo eso Y Cristina igual le costará O a César sobre todo Cuando ella rompe Su trato con Goyanes Es me voy Con una mano delante Y otra detrás Yo la presenté Yo la presenté A quien iba a ser Su nuevo Su nuevo representante Porque claro Ella no había tenido Un representante Su productor Era su dueño Todo Era su dueño Su dueño Su dueño Exacto Él hizo un contrato Cuando ella era niña Con su padre Que imaginó Que claro No tenían conocimiento De lo que eso significaba De lo que significaban Derechos Todo ese tipo de cosas Él apuntó A dar un tanto de dinero A su padre Por cada película Era una barbaridad Y entonces claro Y cuando ella rompe Con Goyanes No sabía Un poco Qué pasos dar Y entonces Yo era muy amigo Del manager Y el representante De Rafael Que era Paco Gordillo Y se lo presenté A ella Para que hicieran Y llegara A un acuerdo Y él estaba encantado Y siempre me llamaba Oye que me han ofrecido Una película Y yo le digo Oye Tú sabrás Pero es verdad Que ella Luego renunció Ella tenía Una casa de discos O sea Trabajaba con Una casa de discos Que era Zafiro Una casa de discos Que ya no existe Y muy importante En la música popular Y en los cantantes Populares De la época Y renunció A todos los derechos Y a todo De 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 Zafiro Y todo Con tal De que ya La dejaran Tranquila Y no volver Empezar de cero O sea No quería saber Nada Pero mira Este programa Por ejemplo Para las nuevas generaciones Es Buenísimo Pero no por nada Sino porque así van A entender Por qué Marisol Está asqueada De ese mundo Claro Porque las nuevas generaciones Que es verdad Que lo puede leer Pero aquí Hoy estamos Realmente explicando El por qué El por qué Porque no le fue Nada bien En ninguno De los aspectos Este legado Tiene que ser Una barbaridad Para entender Que Pepa No reniega De Marisol Ella sabe Que esas películas Eran hijas De su tiempo Estoy segura Que ella lo sabe Y además Trabajó con María Isbeth Rafael Alonso Isabel Garcés Eran películas Bien hechas De su tiempo Como ha hecho Cristina Lo que a Marisol Lo que a Pepa Le tiene que doler Es que ella No se llamaba Marisol Y hizo ocho películas Y llamándose Marisol Esa una actriz No la sacia No la sacia Y luego además Es lo que había detrás Como ha dicho Es decir No es el producto Que tú haces No es tu obra Su obra está muy bien hecha Tiene canciones de Alguero Que son maravillosas Que son historia del pop De este país Ella lo sabe Es lo que había detrás Yo lo que no entiendo Es cómo puede existir gente Tan sumamente mala De verdad Porque es que Uno tiene que ser muy malo Para aprovecharse Tanto, 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 tanto Es decir Yo no te digo Que se aproveche Porque bueno Lo puede explotar Puede ser la persona Que la ha sacado a la luz Pero tan malo Yo me estoy quedando sorprendido No, ella estaba muy desencantada De todo, ¿no? No es que lo contara todo Todo, ¿no? Pero contaba a él Sí, pero con cuatro cosas Que contar Claro, con él Ella estaba muy desencantada Ella no quería acordarse De la época suya De pequeña Esa ha dicho una palabra Que a mí me ha sobrecogido Tenía dueño O sea, Marisol tenía dueño Sí Para mí es el titular de la noche Tenía un dueño Terrible, ¿no? Sí Pero después Afortunadamente Le he visto una época tan buena Claro Tan buena Tan buena Tan buena Tan buena La época conforme Pero tenía dueño Tenía un nombre Que no era su nombre Que se lo pusieron Te tiñen Te vendan el pecho Es que si entramos quizás En materia Es decir Que tú no puedas crecer Como adolescente Una barbaridad Lo mires por donde lo mires Que tú no puedas crecer Como adolescente Vamos a entrar en materia Porque detrás de la imagen Cándida de Niña Prodigio Se escondía la dura gestión De un personaje Que se había convertido En la gallina de los huevos de oro Pero no era más que una niña Sufrió realmente Abusos y presiones ¿Qué consecuencias tuvo para ella? ¿Realmente le robaron A Pepa Flores Su infancia? Sí Yo no fui prodigio Fui una niña absolutamente normal Que hacía las cosas Con una naturalidad Y podía haber sido Cualquier otra chica De mi edad Yo tuve la suerte De que me vieron a mí Esta era la primera vez Que públicamente Marisol rehúía De su pasado Como niña prodigio Entonces Habían pasado Trece años De su debut Cinematográfico Que no doblan las campanas Que no doblan las campanas Que no doblan las campanas Creía que era la reina Y era una pobre gitana Y es que lejos De esa imagen De felicidad Que la pequeña Marisol Proyectaba en sus películas Cuando se apagaban los focos La niña de oro Del cine español Vivía sus capítulos Más amargos Después de ser canario Encerrado en la jaula Yo creo que fue una niña Que hoy vista en los años A mí lo que me da mucha pena Porque no vivió Como una niña No la dejaron No su familia Sino el mundo del cine Que la acotó Y la absorbió totalmente Un mundo del cine Que con solo 12 años La obligó a separarse De su familia Y de su málaga natal Vino a Madrid Cuando la trajeron Los goyanes Porque la vieron En un concurso En algo de televisión Y le hacen una prueba Y gana esa prueba Ella no Ella no quería venir Para ella fue horroroso Dejar su málaga Y su casa Y venir aquí A ser artista Una artista Que apenas superaba Los 12 años Y que convertía en éxito Todo lo que tocaba De hecho Su primera película Un rayo de luz Recaudó 30 millones De pesetas en España Y casi 90 en el extranjero Marisol Dio a ganar Muchos millones A cambio de soportar Todo esto Cuando Le hacen las pruebas De fotogenia Se descubre Que en el cine En su nariz Se proyectaba una sombra Que no quedaba muy bien Según ellos Entonces fue operada Por vez primera Pues con unos 14 o 15 años Ella no era tan rubia Como aparecían En las películas Aquella niña Que tenía Escasamente 9, 10 años Todo el día La peluquería Tiñéndose Para ser rubia Entonces eso No lo llevaba bien Todo el trabajo Que conllevaba Todas las presentaciones Todas las obligaciones Y todo lo que era Esa vida de adulta Pues le llevaron A tener una ulcera De estómago Y efectivamente Ella sufrió mucho Con eso En 1963 Al cumplir los 15 años Marisol es toda Una adolescente Lo que supone Un gran problema Para los que quieren Mantener ese halo infantil E inocente De la actriz En algunas escenas Si ya ella Empezaba a tener Su pecho Desarrollado Como adolescente Que era Pues había que tratar De oprimirlo Para que no se viera tanto Porque no pegaba Ella que fuera Un guión De una niña Y ya con sus pechitos Comprada 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 El mito del cine español Vivió toda una infancia De más sombras Que luces Que quiso borrar De un plumazo Cuando a mediados De los 70 Empezó a ser Más pepa flores Que nunca Comprada Como el ganado Por trece duros de plata Comprada Como el ganado Por trece duros de plata Estábamos comentando Viendo el vídeo Las circunstancias Tan increíbles Que vivió Marisol Siendo una niña Yo me he quedado impactado Lo digo de verdad Cuando De niña Le operaron la nariz César Porque no daba bien No, tenía un desvío Aquí Un pequeño desvío Y claro En los primeros planos Hacía Y entonces Decidieron Que había que hacerle Ahí una pequeña Cosa Y la hacían Otras cosas También ¿Ah sí? Como Cuando empezó A desarrollarse Un poco Bueno Esa es la barbaridad Más grande La ponían Unas Unas fajas Para ocultar El pecho Porque seguían Querían mantener Que la niña Fuera eterna Porque claro Sabían lo que producía Siendo una niña Pero no sabían Lo que iba a producir Cuando fuera mayor No querían que existiera mayor Claro El producto funcionaba como niña Lo que no sabían era Claro Funcionaba como niña Y eso Como niña Era La mina de oro Y entonces claro Había que mantener Esa niña Lo más largo posible Que el pelo El vestuario El cuerpo Y tal Se mantuviera todo Como niña Niña No podía tener Niños Amigos Perdonar Es que lo que hemos visto De ella cantando en japonés Eso no te lo aprendes De la noche a la mañana Eso es por pura foneta Es que eso son horas Y horas de ensayo Lo que hay No es para decir Es que son un vídeo Y de aprender Y de aprender Y de aprender Y de aprender Cuando no está rodando Cuando no está rodando Tiene que hacer promoción De la película Y hacer giro O sea Vamos Lo más cerca De la flotación Que yo puedo Claro Y si su familia Tampoco cerca La madre La madre Claro Cuando ella era niña Fue allí Pero Con una condición Ella vivía En casa De sus productores Que era una casa Debajo de esa casa Vivían las flores Y la familia Un sitio muy curioso Aquello Y la madre Vivía en una pensión Que estaba allí cerca Era la única manera Para tener Controlado todo Que a la vez Que a la vez Dice mucho de ella Cualquier voz crítica La tenía Fíjate que la parte más bonita Lo único positivo Que se podría sacar de esto Es que Pepa Pertence a tanta gente Que se sacrifica Por sacar adelante A su familia Porque esas 150.000 pesetas Que ella cobra Por la primera película Que era mucho Para la época Pero no es nada Con las ganancias Pero si la película Había hecho 30 Pero estamos hablando 30 millones de hace Y a ella le dio 150.000 pesetas Pero ella pensaría Con esto Ayudo a mi familia Y saco adelante Lo que pasa que no es No se corresponde Con las ganancias Antes hablamos sobre No sé cómo calificarlas Es que me sale La palabra aberraciones Pero bueno Hablamos de todo Lo que se le hizo A Pepi Le llamaban Pepi Flores En Málaga Pepi Marisol Y Cristina También Tú A ti te impactó mucho Cuando ella contaba Lo del tema Del pecho Cuando le oprimían Sí Bueno Ya te digo Que ella Yo creo que ella Le ha quedado dentro Muchas cosas Pero claro Esa tristeza Que hablamos antes De todo lo que había pasado Cuando eres mayor Piensas más En lo que te ha pasado Él no está cerca La familia Las cosas que hacía Lo que trabajaba Lo que no disfrutaba Pues todo eso Yo creo que a ella Se la ha quedado dentro Y no ha contado Yo creo que no ha contado Muchas cosas Que le han pasado Lógicamente Yo creo que le han pasado Muchas más Pero yo creo que no lo cuenta Ya hasta por vergüenza De ella misma ¿No? Si puede ser No se sabe Yo creo que La tristeza Que supone Perder la niñez Que es algo Que no puede recuperar Fijaos que yo Siempre Cuando he visto a Marisol Que además me siento orgulloso Ella es malagueña Me sorprende Me impacta Que ella no quiera hablar O no quiera saber nada De Marisol Yo siempre he dicho ¿Pero por qué? Y lo estoy descubriendo Aquí hoy con nosotros Pero fíjate Que Vicky Su hermana Dice Que el personaje Más querido Por Pepa Es Marisol Y más respetado Por Pepa Es Marisol Es decir Que ella No quiere que Marisol El nombre de Marisol Se borre Porque sabe Que eso no se puede borrar Que la historia No se puede borrar No O sea que ella Tiene el respeto por eso Pero ella Lo que no quiere volver A ser Es Marisol Pero Marisol Que ha existido Que ahí queda Que eso no es imborrable Pero ella No quiere volver A ser No quiere volver A ser Marisol Si eso supone Volver a vivir La vida que ha vivido Cuando era Marisol Ni recordar Yo en este punto Estoy pensando Cuántas lágrimas Ha tenido Que sortar Marisol Es decir De verdad Pepa Flores Cuántas lágrimas Cuántas Es decir De verdad Porque es todo Una barbaridad Mirándolo Año por año Es decir Cada vez peor Es decir Cuánto ha tenido Que llorar esta mujer Yo he tenido momentos Que a lo mejor Teníamos previstas Sesiones de fotos Porque yo siempre Todas las fotos Que hacía con ella Eran fotos Sesiones de fotos Montajes Y cosas que hacíamos Y a veces Yo cortábamos una cosa O no Hacíamos un proyecto Que teníamos previsto Para hacer La semana que viene Lo vamos a hacer Tenía un sitio O algo preparado Y tal Cortábamos No lo hacíamos Porque yo veía Que no estaba Ella En buen momento Para hacerlo ¿Y tú decidías No hacerlo? Hombre Claro Yo tenía que buscar Siempre los mejores momentos De ella No quería Hombre No era algo Que nadie me tenía Puesto una pistola En el pecho Que me obligaba Tenía que hacer eso Pero yo procuraba Que ella estuviera Siempre En un buen momento Pero si ella la veía Que tenía alguna cosa Y tal Pues lo dejábamos Para otro día Para que Porque no Porque yo sabía Que ella no estaba En esos momentos Para poder hacer alguna cosa Sí Nosotros cuando lo conocimos Y todo el mundo La llamaba Pepa Pepa Nosotros siempre La hemos llamado Pepa Nunca le hemos dicho Nunca Desde ya Yo creo que Desde que ella dejó Se separó De su primer marido Ella quería ser Pepa 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 Y todo el mundo Ya la llamaba Pepa Pepa Flores Yo creo que eso También le Pero Cristina Porque en su caso No es un nombre artístico Elegido Es un nombre artístico Impuesto Impuesto Estamos hablando De una niña Que entra en el grupo De coros y danzas Porque tiene actitudes artísticas Porque es artista Sí Pero cuando a un niño Lo profesionalizas Deja de gustarle Eso Y ya llega un momento Que ya está en una rueda En la que ya no puede salir Es obligación Es una obligación Ya es una obligación Y sobre todo Si ha pasado Lo que ella pasó Claro Además Imagínate Yo a mí Lo que yo no entiendo Y mira que te lo he preguntado Antes César Es como nadie Nadie realmente Se metía ahí Y realmente la ayudaba Estaba sola Sí porque estaba sola Entiendo perfectamente Que se pararon a la madre Porque estaba cercada Es decir Claro Es decir Cuando uno es niño Tú te relacionas Con tus compañeros En el colegio Con tus vecinos Cuando te tienen De otra forma Pues tú no te relacionas Nada más que con la gente Que tu amo En ese momento Quiere que te relaciones ¿Con quién? Con su hijo Con la hermana De Carlos Con los primos Con el círculo Cuando va creciendo Que ya Llegan esos momentos En que Tienes un novio Esos primeros novios Que tienes Cuando tienes 12 años Y tal No dejas que nadie Se te acerque Y cuando vas a una fiesta O a no sé qué Vas Te lleva alguien de la mano Para que nadie O sea Eso Yo lo he visto No solo con Marisol Lo he visto con otras personas Con otras niñas Que se han hecho estrellas Pero que Su productor Su jefe O su representante O quien explotaba eso Procuraba Que nadie entrara por ahí Y que volviera Que le quitara de la cabeza La idea de seguir ahí Y se la llevara Tú has dicho Que Pepa Flores Tenía dueño Y estaba cercada O sea Claro En ese terreno En ese terreno En ese terreno En su ámbito O sea A Pepa cuando tenía 16 años O 17 años No la veías por ahí En algún sitio Con amigos O con este Con el otro No lo sabías Claro Es que no le dejaban No tenías eso Y claro Esa 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 boda Pues una boda Que estaba Patada Desde el seno De la familia Y que pasa De la mano De su productor A la mano Del hijo De su productor Con 21 años Con quien Él era su compañero De juego Cuando eran niños Porque vivían juntos En el mismo sitio En el mismo vídeo Lo decía Que más que una boda Con una persona Era una boda Con un hermano Yo me fui con ellos A la boda A la luna de miel ¿Cómo, cómo? Me fui con ellos A la luna de miel ¿Ah, sí? Claro Porque quería cubrir Un tema como era La luna de miel Y entonces Con Carlos Goyanes Y con ella, claro O sea Yo tenía más relación Con ella Que con Carlos Goyanes ¿No? Entonces Pues vamos a la luna de miel Y yo me fui con ellos A la luna de miel Y estuve dos días Hombre No es que estuve Todo el día con ellos Estaba un rato Vamos a hacer un paseo Por la playa Hacía fotos Estábamos en Portugal En la costa Cerca de Lisboa Y por las tardes Pues iban a dar un paseo Por algún sitio Iba yo con ellos Y tal Los dejaba Y estuve dos días Y me volví Y tal Y bueno Pues estuve Estuve viendo Una luna de miel Pero Pero no era una luna de miel Como... No era una luna de miel Hombre Era una luna de miel Porque se acababan de casar Tres días antes ¿No? Pero que no era Pero no se veía No se veía No se veía No se veía Pero bueno Estuvieron poco tiempo Casados ¿No? ¿Eh? Estuvieron poco tiempo Claro, apenas dos años Tuvieron tres años Pero tú no viste amor En esa luna de miel No lo veía mucho Luego hice un viaje Con ellos a A Río de Janeiro A los carnavales Con Con ellos dos Y con dos amigos Y estuvimos allí En los carnavales Y tal y cual Pero Y pues llevaban Eso era el 73 Yo creo 72 Llevaban tres años casados Y tal Pero seguía viendo La misma pareja Que los veía En su casa Cuando eran chicos Cuando tenían 16 años Veía lo mismo O sea No veía Algo diferente ¿No? Que ellos en su casa Cuando él tenía Ella tenía 12 años Y él tenía 13 Y se entendían muy bien allí Y jugaban Y estaban en casa Pues seguía viendo eso Cuando ellos se habían casado Porque no había sido Una boda de De amor No, no había sido eso Bueno, afortunadamente Ella ha cumplido muchos sueños También, ¿no? Porque ella quería ser madre Ha tenido tres hijas Tiene nietas Una nieta de nieto Yo de hecho Creo que Cristina estará de acuerdo Intuyo Por recopilación de entrevistas Posteriores de las últimas Pepa no quiere que la vean con pena Pepa no quiere que la vean con lástima Porque Pepa Ha trabajado con directores maravillosos Ha hecho Ha formado una familia Lleva tres décadas Y además su pareja Maravillosa Es una etapa muy concreta La que condiciona Digamos Posteriormente luego su vida Y por la que acaba viviendo Es una de las etapas Más importantes Que puede tener una persona Que es la niñez Pero ha hecho cosas hermosas Ella ha cumplido Ella ha cumplido Ella cuando cantaba Hablaba del mar marinero Marinero Ese disco es precioso Marinero Decía desde mi ventana El mar no se ve Ahora ella lleva 30 años Que desde su ventana Sin duda alguna Es que Málaga Málaga para Pepa Flores Es su ciudad Pero es mucho más Es su vida Es lo que siempre ha anhelado Lo que echó de menos Cuando estaba fuera Cuando estaba lejos En fin Así que vamos a conectar Con otra malagueña De nuestro tiempo Ella es La artista María Peláe Buenas noches María Vaya tierra De grandes artistas ¿No? Tu Málaga natal Muy buenas noches Enrique Por supuesto Yo creo que Málaga Es cuna del arte Yo no sé si por los boquerones Que nos dan de pequeño La alegría El sol Yo no sé de qué Pero es cierto Que de Marisol Pasando por Antonio Bandera Llegando a Vanessa Martín Cómo no se nos va a llenar la boca Con esta maravillosa tierra María ¿Tú cómo definirías a Marisol? Pues a Marisol Yo la definiría Como un precedente Totalmente Una mujer A la que hay que seguir Más que nada Porque no solo A nivel artístico Sino a nivel personal Ha roto muchísimas Muchísimas barreras Y como mujer Su trabajo Y después Sus decisiones Que a veces No han tenido que ser Supongo que sencillas Son muy de aprender Y son gloria bendita Vamos Vamos a profundizar Un poquito más en eso María Tú cuando naciste Marisol ya estaba retirada Pero Creo que tienes Una persona muy cercana Que ha sido una fan Totalmente Es verdad que yo No he tenido El honor y el gusto De conocer a A Pepa En persona Por decirlo de alguna manera Pero sí es verdad Que su trabajo Lo sé A raíz de mi madre Que era Un gran seguidora suya Al igual que muchas Amigas suyas En aquella época Que muchas de ellas Se pintaban el pelo De rubio Para parecerse a Marisol E ir cantando sus canciones Y para ti María ¿Cuál es el legado Más importante Que nos ha dejado Marisol? Pues la figura de Marisol Aparte de todo su trabajo Porque claro Tiene un gran campo Ahí abierto Entre lo musical Lo cinematográfico Y encima Ha dejado Aquí también Una Todavía en primera línea Unos hijos de arte Totalmente Yo he tenido el placer De conocer a Celia Flores Que también se dedica A la música Y ni cosa más bonita Que hayas dejado El germen del arte ¿No? María Si hay alguien Que puede transmitir La personalidad Y esa capacidad Para estar enamorado De Málaga El patrimonio de Málaga Eres tú Muchas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias A vosotros Un besazo muy grande Enrique Otro para ti Quiero saludar ahora A otro malagueño Que admira muchísimo A Marisol Organizó un homenaje Precisamente En el lugar Donde se encuentran Estos momentos En el Teatro Cervantes De Málaga Javier Ojeda Líder de Danza Invisible Buenas noches ¿Qué te llevó A organizar Un concierto homenaje A Marisol? Muy buenas Enrique Pues mira Resulta Que yo poco tiempo antes Creo que fue en concreto En el año 2010 Había publicado un libro Que se llama Una historia del pop malagueño Un recorrido Por todas las bandas De la provincia Desde que aparece La primera guitarra eléctrica Allá por el año 59 ¿Vale? Y entonces Pues parte de mi cometido Era estudiar un poquito La discografía de Marisol De Pepa Flores Y este aquí Mi sorpresa Cuando de pronto Me descubrí Que bueno Aparte de las canciones Más conocidas Había una serie Había una serie de joyas Extraordinarias Especialmente Para mi gusto particular Las que le hizo Don Augusto Algueró Allá por los años 60 Entonces pensé Que sería una idea Bonita A lo mejor Juntar a todo el gremi De los músicos de Málaga De todos los estilos De soul De rock De copla De flamenco Incluso de hip hop Y bueno Dedicarnos a hacer un homenaje Pero solo y exclusivamente Sobre la música Olvidando todo el factor Amarillista Que tiene Y que envuelve La figura de Pepa Flores Y fue todo un éxito Y la verdad Que todavía Lo tengo en mi recuerdo Como un momento Particularmente Bonito y emotivo Y sabemos Que además Que a Pepa Flores Le encantó Le encantó Le nos mandó Una carta además Preciosa Que leí aquí en el público Y la gente Se venía abajo Y creo que nos vas A interpretar Uno de los temas Más conocidos Y animados Del repertorio de Marisol Efectivamente Voy a ser corazón contento Porque creo que Es lo que nos hace falta En estos tiempos De penurias Nos hace falta Tener el corazón contento Y lleno de alegría A ver si os gusta Seguro que sí Vamos allá Adelante Javier Pues sí Sí, sí Tú eres lo más lindo De mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol De la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida La alegría Eres sol en la noche Eres luz de mis días Yo quisiera que sepas Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento El corazón contento Y lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que la mentira comienza Cuando te conocí Yo quisiera que sepas Quiero que no me faltes nunca Quiero que sea así Quiero que sea así Quiero que sea así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol De la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Bueno, qué bonito se ve el Teatro Cervantes, qué bien lo ha hecho Javier. Y aquí estamos, César, yo te veía con cierto ritmo, ¿eh? Sí, 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 me quería haber levantado, pero en fin... No podía levantar. Bueno, se incorpora a nuestra tertulia la actriz Bárbara Rey. Buenas noches, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros en El Legado. Encantadísima de estar aquí. Bueno, Pepa y tú hicisteis una película juntas, La chica del molino rojo, en un año 1973, en el que ella estaba en esa transición, ¿no?, de cine infantil a actriz adulta. ¿Cómo os conocisteis? Pues, rodamos en el 72, porque luego se estrenó la película en el 73. Bueno, yo ya la conocía anteriormente, porque habíamos coincidido, cuando ella estaba casada con Carlos, habíamos coincidido en algunas fiestas y la conocía, pero tampoco era momento de ponerse a hablar de nada interesante, ¿no? Pero sí la conocía de eso. Y luego ya, bueno, pues la conocí más, cuando estuvimos haciendo la película. Bueno, era ese momento, esa transición, ¿no? ¿Ella ya quería ser Pepa Flores? En realidad yo no sé, no tengo muy claro lo que en realidad. Yo creo que a ella esa película le costó mucho trabajo hacerla, porque era ese cambio. Además, ella estaba pasando por ese momento importante de cambio en su vida personal, porque lo que sí tengo que decirte es que en los momentos que yo la vi con su marido, Carlos, y en esas fiestas y tal, yo nunca la vi una persona feliz, ni que entre ellos hubiera un, ¿me entiendes?, un acercamiento. ¿No había feeling? No había nada. Ni pasión tampoco. Bueno, no sé si había algo, pero no se palpaba, ¿no? Era una cosa como fría, distante, y a ella no se la veía contenta, no se la veía feliz. Estaba allí, como podía haber estado en otro sitio. Y luego, a partir de ahí, que fue cuando ya me la presentaron, bueno, ya la conocía, pero bueno, en la película hubo un mayor acercamiento. Ella estaba en un momento difícil de su vida. Se notaba que lo estaba pasando bien y mal al mismo tiempo, porque en aquella película ya ella había conocido, bueno, tenía relación con una persona, porque aunque se dice que Marisol se separó en el año 76, Marisol se separó en el 72. En el 72 sus cosas, bueno, yo creo que no funcionaron nunca bien, por el tipo de matrimonio que era, pero en el 72 ella, creo que cada uno estaba por un lado, ¿me entiendes? Y ya en el 73 estaba, y en el final del 72 estaba con Antonio. Y eso yo creo que a ella le ayudaba mucho en su actitud, en su forma de estar y en su forma de hacer. Y lo único que le preocupaba de la película era el hecho de ese cambio tan grande que había, del tipo de películas que había hecho hasta ese momento y a la película que se tenía que enfrentar. Porque era una película, pues, en donde ya entraba, no voy a decir destape, porque todavía había una censura muy grande, pero sí había ya escenas y secuencias en donde había cama, por ejemplo, y esta película, el protagonista tenía un romance con tres compañeras que éramos Mirta, Mirta, bueno, Silvia Tortosa y yo. Y luego después Marisol, que era lógicamente con quien se quedaba y de quien se enamoraba. Pero además éramos aves de paso. Y me acuerdo que en esa película ella estaba muy preocupada por, no por todo el rodaje de la película, pero sí por la secuencia que sabía que tenía que hacer con él. Y aunque era una secuencia que no comprometía, porque la ropa interior la teníamos, la llevábamos puesta, era otro momento, bajaban los tirantes y a partir de aquí estabas completamente tapado, ¿no? Pero a ella le preocupaba muchísimo. Y preguntaba continuamente a cualquier persona que ya había tenido esa secuencia, la teníamos todas, las preguntaba, ¿y esto cómo va? Eso, a eso iba yo. Y tal, igual, y estaba muy obsesionada con ese tema. ¿Se os preguntaba vosotras? ¿Vosotras? Sí, bueno, a mí no me preguntó mucho porque yo fui la última. Entonces, yo no sabía, a mí me preguntaba y yo no tenía ni idea. Y entonces le preguntaba mucho a Silvia, pero yo como estaba también en maquillaje y estábamos en el estudio y estábamos, bueno, eran exteriores, bueno, no eran exteriores, eran un chalé con piscina en donde estábamos allí y teníamos muchos momentos en el rodaje que lógicamente, pues cortábamos y hablábamos de otras cosas, comíamos, etcétera. Y ella estaba preocupadísima por esa secuencia. Luego, en el otro sector estaba muy a gusto con nosotras. Luego, también hubo una cosa que nos costaba mucho trabajo que es que nos obligaron a hablar inglés sin hablarlo. Porque yo creo que no lo hablábamos ninguna. Yo no sé, yo no sé, Marisol, bueno, es que ya la llamábamos casi Pepa en aquel momento, sí, ella nos pedía que la llamáramos así. Pero Marisol, yo creo que sí, o a lo mejor quizá con todo el tiempo que ha trabajado esta mujer y todo lo que han estado explotándola y abusando, pues sinceramente no sé si sabría inglés. Pero lo que sí te puedo decir es que las demás no teníamos ni puñetera idea. ¿Y qué hicisteis? Entonces, claro, pues teníamos nada. A mí me dijeron, tú cuando le digas esto y esto y esto, tú le estás diciendo que lo quieres con locura y que te mueres por él, y etcétera. Y yo ponía la cara de eso y debió servir, o sea, porque, en fin, no era por experiencia, ni siquiera menos, pero sí porque, bueno, o por lo menos ponía cara de como me gustaría que hubiera sido. No, no tengo ni idea. Perdona, Bárbara, es además la última película en la que Marisol canta, es decir, a partir de ahí Marisol ya no hace películas musicales. La chica del Molino Rojo es donde Marisol se despide de actuar y cantar, ¿no? Ella quería separar mucho lo que era su carrera musical de su carrera cinematográfica, es decir, que es una película interesante porque ya no es Marisol haciendo de Marisol, su personaje tiene un nombre que era María. Por supuesto, pero es que aparte hay una cosa que normalmente, esto sucede mucho con los niños, que cuando cantan desde muy pequeñitos, o sucede más con los hombres que con las mujeres, pero con las mujeres también, que cambia mucho la voz y el color de voz, el timbre de voz, el tono incluso, cuando tú tienes una edad y cuando pasas a otra. Y la voz de Marisol ya no tenía nada que ver con la voz que había tenido en las películas cuando era pequeña, porque además Marisol nunca tuvo una voz de niña chillona, como si fuera un pajarito, ¿no? Ella tenía una voz muy personal, grave, preciosa, tenía una voz grave, pero preciosa. Muy bonita, y ella no, por lo que fuese, no le apetecía cantar. Quiero que escuchéis la voz de Marisol en 1983. Ese año, la actriz protagonizaba un anuncio publicitario de un champú y es muy curioso lo que dice, vamos a oírlo, después lo analizamos. Hasta ahora, yo usaba un champú de niños por su suavidad, pero ahora tengo estilo, que es suave sin ser de niños. El nuevo champú estilo es tan suave que puedes usarlo todos los días, pero además te da algo, estilo, cuerpo, vida, no sé qué es, pero me encanta, porque mi pelo no es como el de un niño y mi vida tampoco. Descubre estilo, el primer champú suave de mujer de Johnson Wax. Suave, pero de mujer. Marca una diferencia ahí, ¿eh? Mi champú no es de niños, porque ya ella no era una niña y lo quería remarcar. Sí, sí, lo marca y lo remarca. Claro, por un lado, le servía para recalcar, no decir, por favor, acordaos que no soy esa niña, que soy una adulta, pero este anuncio, ella lo hace en un momento de bache económico, es decir, como todas las artistas, o de bache económico, no de que estés fatal, pero bueno, le hacía falta un empujón. es que Marisol tenía que haber tenido muchísimo dinero con todo lo que trabajó desde que era pequeña, si hubiera habido una gestión de su dinero como tenía que ser y pensar que ese dinero le pertenecía a ella, que era para ella y que ya que estaba trabajando tantísimo cuando era pequeña, que cuando fuese mayor y que ya fue para ella un sacrificio porque perdió toda la juventud y toda la adolescencia y toda la niñez, pues entonces, por lo menos, ese dinero que hubiera estado bien gestionado para que cuando ella hubiera tomado la decisión de decir esto no o esto sí o sigo o no, que hubiera tenido un respaldo económico muy importante porque además eran momentos en los cuales ella ganaba mucho dinero, bueno, el productor no te quiero ni contar y con ese dinero se podría haber invertido y haber hecho negocios y cosas que le hubieran asegurado un futuro tranquilo y rebosante de dinero sin ningún problema y que por lo menos hubiera tenido esa compensación. Marisol tendría que ser multimillonaria hoy en día. Claro, que hubiera tenido esa compensación al sacrificio que supuso el tipo de vida que ella llevó obligada, teniendo que prescindir de las cosas más elementales como es el amor de una madre, de hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no lo entiendo, pero es cierto que sí, que aquella película la hizo bueno, pues porque necesitaba el dinero, si no Marisol no habría hecho esa película nunca y recuerdo que en aquella época ya Antonio venía a buscarla por las tardes cuando terminábamos el rodaje y bueno, cuando ya se acercaba la hora de que iba a venir Antonio se ponía, los ojos le brillaban, era un cambio radical. Mientras tanto, estaba haciendo la película no tenía más remedio y estaba bien porque tenía una libertad que no había tenido anteriormente, pero al mismo tiempo con la preocupación del tipo de película que era, que tampoco era pornográfica. Por el tema del destape. Era una película un poco diferente a lo que ya había hecho desde luego. Pero no era, había destape pero hasta cierto punto. No, no, de hecho hay un estriptease en la película de Marisol pero no se ve nada, es decir, es un guante que se quita y se apaga la luz. Sí, sí, pero todo esto a ella la tenía asustada porque una cosa es lo que se graba y lo que se aprovecha y lo que tú luego después montas en la película y otra cosa es lo que te hacen hacer. Claro. en el plató delante de una serie de personas. Tú sabes que hay cosas que no van a salir pero lo que sí sabes es que los que están en el plató lo están viendo. Lo están viendo. Claro. Y aunque se tiene mucho cuidado en esa época se tenía mucho cuidado y cuando había escenas o secuencias un poco fuertes generalmente se quedaba solamente las personas no, las personas imprescindibles. O sea, no se va a quedar el ayudante el otro y el otro y el otro si te queda el este el regidor te queda el cámara y el director y aún así y alguien de maquillaje por si tiene que echarte historias de esta de que parece ser que la gente cuando hace esas cosas suda mucho y tal pues entonces porque a mí me ponían siempre chorreando yo no sé Tú no lo sabes ¿no? Si la gente suda A ti no te echaban nada No voy a entrar en detalles en mi vida personal pero me parecía excesivo o sea Pero tú te imaginas Pero Bárbara yo creo que aún así Pepa no era una mujer pacata por así decirlo yo creo que pertenece como tú a una mujer que supo en el camino muy adelantada pero eso no significa que ella no tuviera el pudor de determinadas cosas porque no las había hecho nunca Y venía de otro cine Pero venía de otro cine tenía también el miedo de que de pronto pues la gente no la juzgara bien por hacer otra una película de ese tipo ¿Y a vosotras os sorprendía que a ella eso le preocupara mucho? Porque vosotras No, oye tampoco te creas que nosotras que ya estábamos empezando y tampoco habíamos hecho tantas cosas El equipo el equipo era bueno No, los equipos eran peligrosísimos porque los equipos como no habían hecho nunca ese tipo de cosas estaban a verla que cazaban y era una cosa tremenda que de pronto decía oye que este no se quede cuando yo tenga que hacer esto porque ya le estaba viendo en la mirada que no era la cosa como tenía que ser O sea que vosotras ya veía el que tenía cuatro ojos Lo malo era cuando le pasaba esto al director Ah, claro les pasa les pasa no creas ¿Le preocupaba por ejemplo que la madre la viera o que iba a pensar la madre o su familia? Nunca hablo de eso No, no, no yo creo que le preocupaba más en términos generales su público y esto que ella aunque no quisiera seguir ella a la gente y al público lo ha querido siempre ella donde tenía el choque y donde más difícil le podía resultar el ser feliz es con la gente que estaba cerca de ella por llamarlo de alguna manera porque fueran familiares o porque trabajara con ellos esa gente era la que menos le importaba ¿me entiendes? entonces yo creo que a ella eso no al revés yo creo que el hecho de haber estado sometida como estuvo tanto tiempo el hecho de hacer algo que les pudiera parecer mal a estas personas pues yo creo que incluso le agradaría pero si empieza a hacer un cine mucho más comprometido ya lejos de la factoría Goyanes empieza a trabajar que no se ha valorado y esto a Pepa seguro que le tiene que doler con Jaime D'Armiñán con Juan Antonio Bardem con Mario Camus hablamos de directores consagrados es que piensa que cuando ella entró en el mundo o entraron y se fusionaron tanto Antonio como ella a nivel de amor Pepa cambió completamente pero no solamente con la gente que trabajaba sino con las ideas de las personas con las que trabajaba los ideales de las personas con las que trabajaba por eso trabajó con Bardem y trabajó con una serie de personas extraordinarias pero que era un camino completamente y una forma de pensar y de sentir distinta a todo lo que ella había vivido hasta el momento o sea que el cambio no fue solamente decir voy a hacer una película y ahora soy he pasado de ser Marisol a ser Pepa Flores no era mucho más y que el público quería seguir viendo y que el público quería seguir viendo viéndola como Marisol que eso haya le encargaría casi siempre pasa eso es que ahí incluso le cambia su ideología le cambia su ideología un cambio pero un cambio radical imagínate tú de estar con los goyanes a ir a casarse y que sea el padrino Fidel Castro o sea el cambio era un poco la cosa digo yo que se notaba algo y las míticas fotos del puño en alto y demás entonces el cambio fue absoluto que si fue para su bien magnífico perfecto pero todo eso tienes que asimilarlo hay otra foto hay otra foto cuyo autor lo tenemos aquí esa que también marcó un antes y un después no solo en la vida de Marisol también en la vida de todo un país en 1976 con 28 años Pepa Flores protagoniza una de las portadas más vendidas de la historia de la revista Interview el icono inocente la niña prodigio dejaba ver por primera vez a la mujer que había detrás de Marisol la hemos visto en algunas revistas gráficas un poco parca de tela y generosa en belleza es esta toda su nueva imagen yo creo que no que no hay una nueva imagen soy así desde que soy mujer y entonces he salido con ropa de mujer a los 12 años no podía salir enseñando una pierna de repente dijo bueno aquí estoy yo con ese cuerpazo tan maravilloso ese estilazo y fue rompedora totalmente una portada que hizo historia y que no estuvo exenta de polémica y es que durante años circuló el rumor de que aquella foto fue fruto de una traición a la actriz esas fotos no fueron hechas como todo el mundo sabe ya y se ha comentado tantas veces para ser publicadas en interview eran unas fotos que se hicieron para la promoción de una posible película que ella iba a hacer y César Lucas que fue el autor de estas fotos yo creo que le ha pedido perdón por haberlas vendido y haberlas entregado en interview sin el permiso de ella y el escándalo continuó un mes después de la publicación la actriz pasaba de desnudarse físicamente a hacerlo con el alma confesó los abusos que sufrió desde antes de alcanzar la fama cuando cantaba en el grupo Los Joselitos del Cante su representante de entonces le hizo partícipe de escenas sexuales con la que era su pareja cuando yo dormía con aquella tía el empresario se acostaba con ella y hacían de todo así que cuando llegué a Madrid estaba ya más rascada que la estera de un baño y querían hacer de mí la imagen de niña inocente conformista y buena una dura realidad que no cambió en casa de los goyanes el fotógrafo era amigo de goyanes un mutilado de guerra en uno de aquellos días que estaba yo en el estudio el fotógrafo este se puso a desnudarme a meter mi mano por todo el cuerpo y a preguntarme si ya me había hecho mujer yo estaba asombradita le tenía miedo a todo en aquella casa es una niña que abusan de ella hoy día sería tremendo por si podría denunciar el control al que Pepa Flores estaba sometida por los goyanes si era un secreto a voces ya en la época sin embargo en esta entrevista revela los detalles de ese sistema autoritario que le robó la juventud a la malagueña yo estaba como secuestrada cuando ya siendo mayor quería conocer a chicos me lo prohibían y si de los que conocía me gustaba alguno me lo aislaban inmediatamente yo era intocable entiendes era su negocio a mi me pareció que no la dejaban crecer porque era el negocio que luego además pues se quedó como algo de la familia como si se tuviera que ser para los goyanes un negocio del que cada vez estaba más hastiada y que no le permitió ni siquiera vivir en privado uno de los momentos más íntimos de una mujer estaba actuando en Barcelona en un escenario con un trajecito claro así de cara al público cuando me vino la menstruación no sabía lo que era casi no me di cuenta yo no estaba preparada para eso y nadie me había dicho nada se me fue manchando el traje poco a poco y cada vez más a la vista de todo el mundo una señora que estaba en primera fila subió al escenario y me puso un abrigo por encima verdades silenciadas a mediados de los 70 sorprendieron de golpe a un país que había idealizado una mentira hemos oído declaraciones de Pepa Flores a la revista Interview esto fue una parte de la entrevista hemos utilizado lógicamente una voz femenina para oír lo que decía en la entrevista Pepa Flores pero hablando de fotos César esa era tu foto la foto de la portada de Interview era tu foto César ¿cómo se gestó? se decía que si ella no lo sabía que si la traicionaron era una promoción para una película ¿cuál es la verdad de esa portada tan vendida? había una los goyanes tenían una casa de campo al sur de Madrid como a una hora de Madrid donde íbamos muchas veces a hacer fotos allí porque tenía unos escenarios y unos rincones y unas cosas que nos iban muy bien para hacer fotos y en una ocasión fuimos allí Carlos Goyanes ella y yo a hacer unas fotos que creo que eran para un disco para una portada de un disco y otras que eran para una portada de fotogramas o algo así y estando haciendo la sesión le dijo Carlos Pepa podíamos aprovechar porque otras veces a lo mejor íbamos allí dos o tres personas una amiga de ella iba yo con un maquillador o íbamos dos o tres personas y esta vez estábamos Carlos ella y yo podíamos aprovechar para hacer esas fotos que necesitamos y las fotos que necesitaban eran unas fotos donde ella se las viera desnuda y entonces Pepa dijo ah pues bueno pues sí porque hoy estamos aquí en condiciones para poderlo hacer y tal y entonces bueno pues ella se fue a preparar y Carlos me dijo mira es que queremos tener unas fotos que necesitamos para un proyecto que ellos tenían para enseñar a un productor o para algo que yo nunca me enteré exactamente para qué era luego se ha explicado se ha dicho que para una película de no sé quién para otra película de no sé quién no lo sé porque yo de eso no me enteré y hicimos las fotos hicimos las fotos en el año 70 porque se ha dicho que ella había posado para interview que en fin se ha dicho de todo esas fotos se hicieron en el año 70 y yo en aquel momento que reconozco que estaba un poquito nervioso porque yo no tenía todavía luego tuve mucha experiencia en este terreno pero en aquellos momentos no y la verdad pues estaba un poco nervioso todas las fotos que hice las hice con un rollo de 12 fotos en 12 fotos hice las fotos que luego se publicaron en interview la portada y 5 o 6 fotos más y una cosa César y todas esas fotos yo me las guardé pero nunca pensé ni pensé cómo iba a desarrollar la evolución y cómo iba a haber los cambios en la sociedad que esas fotos se iban a poder publicar y nunca las dice uy estas fotos ya llegará un día en que yo las publiqué nunca entonces esas fotos yo las tenía guardadas no las enseñaba por ahí yo entonces tenía una agencia y había 5 o 6 personas de la agencia que veían las fotos que conocían las fotos y eso llegó a saberlo el dueño de interview Asensio Asensio Antonio Asensio y Asensio hizo dijo oye a mí me interesaría ver esas fotos que me han dicho que tienes digo si son fotos que tengo hace mucho tiempo pero estas fotos no se pueden publicar porque están desnudas y tal bueno a mí me gustaría verlas bueno él las vio y me dijo yo estas fotos las quiero publicar y digo tú te la juegas estas fotos no se van a poder publicar porque tal y igual y él se la jugó porque interview llevaba 3 meses había salido 3 meses antes y si esa foto si era un interview lo secuestran interview se hubiera hundido y el grupo Z no hubiera existido y las fotos se publicaron para sorpresa de todos y ese día que salió la revista antes de la primera hora de la tarde la revista se había agotado en toda España pero entonces Marisol Pepa Flores no sabía que se iba a publicar no lo sabía no sabía no sabía y porque ya habíamos habíamos no perdido la relación pero desde que estaba con Gade la cosa se había apartado bastante y entonces esa foto se publicaron y se armó la que se armó y la fiscalía a mí me denunció y se procedió a un proceso y a un juicio que todo el mundo decía que eso se debía a una denuncia de que había hecho Pepa Flores Pepa Flores a mí jamás en la vida me reprochó nada y no solamente eso sino quiero decir algo que tengo en mi memoria que siempre recordaré hay dos cosas que siempre recuerdo esta foto una ha sido esto que he contado antes de esos momentos y esas palabras que dijo máximo delante de la foto y delante de ella y lo otro que recuerdo siempre es que cuando me faltaban seis o siete días para el juicio donde se me pedía medio millón de pesetas de multa y nueve años de inhabilitación hacía casi diez años que no veía a Pepa y esa noche en Madrid nos encontramos en una cena que había una fiesta no sé qué donde habíamos muchísima gente y estaba ella y estaba yo y vino a buscarme perdonadme que igual me emociono y se me va a cortar la voz y me dijo César sé que estás teniendo problema con mi foto si en algo puedo ayudarte cuenta conmigo y yo la dije digo bueno yo te lo agradezco mucho Pepa pero no se puede hacer nada porque es una denuncia de la fiscalía y dice bueno pero quiero que sepas que si en algo puedo ayudarte cuenta conmigo esa fue la historia esa fue la historia eso da da imagen idea de la grandeza de corazón de ella y ahora lo que tampoco sabíamos en aquel momento cuando eso se publicó es que esa portada esa foto se iba a convertir en un icono de un tiempo de un tiempo porque eso tú no lo puedes adivinar ni lo puedes pensar ni lo puedes procesar es algo que el tiempo o sea esa foto todos los años cuando llega fin de año se habla del paso de un año aparece esa foto como recuerdo de cada vez que tal es el pistoletazo de salida de la transición española pero el que sí lo sabía era Asensio porque tenía una visión para el tema de la prensa que era único y Asensio sabía perfectamente que esa fotografía iba a tener un antes y un después y así fue para mí es una foto que es muy importante muy importante que tiene grandes recuerdos sobre todo de la persona de la que me alegra mucho ahora que esté como está y que bueno y que gracias a ella esa foto existe y esa foto ha representado no para mí sino para la historia de este país lo que supuso un paso de la de la opresión a la libertad de muchas cosas te veo en tu cara y en tus ojos sobre todo las ganas de agradecérselo a ella personalmente de darle las gracias por ese comportamiento que tuvo contigo bueno ya se lo he dado y se lo digo y porque después la última vez pues hemos estado tomando unos unos vinos al lado de su casa con máximo con sus nietos y hemos estado hablando y hemos estado recordando tiempos y bueno pues para mí ha sido ha sido muy emocionante fue muy emocionante hacer la exposición que hice cuando la dieron el Goya esa exposición que se hizo en la calle donde todo el mundo iba a hacerse una foto y los padres hacían una foto de su niño con las fotos y tal y que yo sabía que esa que eso no iba a ir allá a verlo tengo una duda César te lo pidió Carlos Goyanes te dijo vamos a hacer la foto que necesitamos para qué necesitaban esa foto del desnudo yo lo sé sé que era para un proyecto que tenía de alguien que necesitaba verla una foto donde ella se la viera un poco para desnuda claro estábamos hablando de un momento en que el cine iba a empezar estaba dando cambios estaba dando cambios y como ha dicho Bárbara antes hablando de Molino Rojo ya se empezaba a hacer un cine donde había ya una carga erótica y donde ya pues había que hacer otro tipo de cine y había que ver si una determinada actriz pues tenía unas condiciones para poder hacer determinadas imágenes determinados planos si podía aceptar hacerlo y entonces de todo el material que los productores veían deña en cine y en fotos y todas esas cosas querían ver algo diferente y para eso era pero tú haces esas 12 fotografías en algún momento tú se las das a Goyanes o Goyanes esa fotografía nunca la ha tenido en la mano no, no si las doy a Goyanes claro si es que tú lo que tenías eran los negativos claro yo se las doy a Goyanes porque era un encargo de ellos y ha sido la foto que ha valido más de todas las que tú has hecho no él ha hecho la de Marta Sánchez por favor que Marta Sánchez se compre económicamente no, no, no porque yo pensaba primero yo no negocié nada lo negoció la gente de administrativa de la agencia pero en segundo lugar no pudimos hacer una apuesta gorda porque diciendo esto va a ser no sé qué porque estábamos convencidos de que la revista la iban a secuestrar en el momento que esa foto apareciera en un kiosco pero con respecto a lo que tú estabas comentando de que esas fotos están hechas en el año 70 y que tú no sabes para qué las querían yo lo que sí puedo como apunte que no sé si será por ese motivo o no es que en aquella época hacíamos doble versión ahí está y en esa doble versión nosotros teníamos tenían que saber cómo teníamos el cuerpo porque aquí en España no se podía ver exacto pero fuera así entonces yo he hecho películas en donde yo por aquí no me he desnudado pero me han hecho hacer dos o tres planos en donde se me ha visto el cuerpo para venderlas fuera entonces si tenían previsto hacer algún tipo de película de ese estilo con ella a lo mejor por ese motivo necesitaban saber qué cuerpo tenía para qué por hacer doble versión porque si no en otros países posiblemente si no se hacía esa doble versión la película no se vendía y que solo cambiaba dos secuencias es decir que entrabas en la cama con ropa o sin ropa simplemente era eso bueno entrabas en la cama sin ropa o sin ropa o si de pronto te tenías que se te veía dentro de la cama ya con una esta así pues no es que entrabas con ropa porque tú no puedes hacer un plano o metiéndote en la cama con la ropa si vas a hacer supuestamente el amor tú te encontraban ya dentro de la cama o sea tú ya te habías tomado la delantera estabas dentro de la cama y ya no sabía nadie qué es lo que había debajo o sea que no que es así de hecho perdona Bárbara cuando ya llega la transición y llega el fenómeno del llamado destape Marisol se desnuda a una película que es el poder del deseo de Juan Antonio Bardem porque está perfectamente justificado o aunque no lo estuviese es decir era el cine de la época que no pasa nada es decir que no tenía ningún problema ella en hacerlo porque como dice Bárbara la industria ya en la época de los colectivos de la dictadura existía la doble versión para vender al extranjero hemos hablado de fotografía y hemos dicho al principio del drama de este legado de Marisol que vamos a mostraros vamos a ver todos fotografías inéditas sobre Marisol esas fotografías ¿dónde están? esas fotografías están en la tierra de Marisol están en Málaga y nos las va a mostrar un fotógrafo malagueño Eugenio Griñán vamos a ver esas imágenes inéditas de la gran Marisol Son fotos inéditas de Marisol que hoy ven la luz y que pertenecen al archivo de Eugenio Griñán retrataba a la pequeña en cada uno de sus regresos a Málaga hoy seis décadas después aún conserva con mimo imágenes nunca vistas de la niña prodigio que se convirtió en mito Yo vivo sola en la playa Tengo las fotos que le hice en la playa pues resulta que estaba con su hermana con su madre y un sobrino acuerdo perfectamente de ese momento que empezaron a llegar allí en un autobús que habían de minusválido de chico y chica y cuando vieron que estaba allí Marisol pues todas quisieron ahí a saludarla y ahí hay una foto muy bonita muy interesante que está alrededor de 40 niños alrededor de ella y esta es la fotografía que está ella en medio con todos los chiquillos El desparpajo y la naturalidad de la joven propiciaban que el objetivo de Eugenio capturase momentos únicos estábamos haciendo fotos por allí y por allá y me dijo ¿puedo montarme en tu moto? Pues móntate y ya está y le hice esta foto tan simpática inédita era una cosa muy espontánea nunca ponía pega ninguno estaba arreglándole algo de unas tejas que había en su tejado entonces se le ocurrió a ella de subir arriba con el arbañil y todos para atrás todos detrás de ella pues para hacerle esa foto El objetivo de la cámara de Eugenio también retrató algunos momentos únicos de la vida de la actriz como fue la boda de su hermana mayor Vicky en 1966 Se casó la hermana en la catedral y toda aquella parte allí se llenó de una musedumbre fantástica allí de gente todo y en fin la tuvieron que sacar allí la policía para que ella pudiera llegar a la altar y como verás es una foto de ella de mantilla y es una preciosidad de niña que yo tengo un gusto muy bueno de ese día de la foto que tuve la suerte de estar también allí en la iglesia haciéndole fotos Fotografías que a día de hoy dan muestra de la personalidad de la actriz una joven tierna y apasionada de su familia Marisol era una persona muy sensible la prueba está en la fotografía esa apoyada en el pecho de la abuela Marisol era una persona muy sensible quería mucho a su familia y yo le hacía la foto en este caso con la abuela otros días otra vez que viniera la hacía con sus padres después con sus hermanos en la calle que salía muchas veces a la calle fotografías que prueban que a día de hoy aún quedan muchas imágenes por descubrir de aquella niña que enamoró a todo un país fotografías que bueno que muestran lo que ha sido la vida de una gran estrella Diego tú 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 conociste conoces a Eugenio Briñán un referente de la fotografía en Málaga totalmente recoge parte gran parte de la historia de los artistas que han salido de Málaga lo bueno de la fotografía que eres el notario de la historia de tu ciudad en este caso de Málaga y Eugenio tiene en ese archivo imagínate lo que puede tener en este caso ha sido Marisol pero puede tener de cualquier persona que ha pasado por Málaga porque la verdad que es notario de todo lo que ha pasado me hace mucha ilusión saludar a esta hora de la noche en el legado a nuestra siguiente artista invitada no podía faltar en este especial de una paisana suya a la que admira muchísimo Diana Navarro Diana buenas noches bueno muy buenas noches estoy feliz Canal Sur es mi casa el legado un programa maravilloso y Pepa Flores Marisol uno de los ejemplos de música de arte y de feminismo y me hace mucho ilusión estar en este homenaje Diana porque has elegido esta canción y cuéntanos bueno porque la eliges porque además no es de las más conocidas bueno esta canción me la enseñó un amigo de la familia Pedro Duarte y me decía tienes que cantar esa canción porque Pepa Flores hizo ese trabajo Galería de Perpetuas Canciones para Mujeres en el 81 cuando era muy inusual que se hablasen de estas injusticias que todavía muchas mujeres por desgracia están sufriendo tiene un corte muy de esa época musicalmente hablando pero la letra es desgarradora y creo que es un bonito homenaje para un disco que a ella le movilizó muchísimo y que creo que por desgracia sigue de actualidad pues vamos a disfrutarlo en la voz de la gran Diana Navarro adelante malagueña señor minero del pozo doce minero del pozo doce salud salud Juan me alegraré que al recibo de esta letra te encuentres bien de salud yo estoy bien por la presente aunque metida entre rejas flamenca de cafetín sin guitarra y pañuelos vengo de lo que canté tal vergüenza que estoy roja como un clave del reventor sin más de albija un día que el pija descansa en paz son mis cantares de entonces a dos sesiones diarias las que no puedo olvidar ¿Cómo quieres tú que olvides aquello que yo decía de que el hombre tiene razón y la mujer es la esclava va a servirlo de por día de que cuanto más me pegue más lo tengo que querer de que cuando me echafara yo le daría mi boca azúcar canela y miel por eso yo te digo Juan que pa' mi cumplo sentencia por aquello que canté robándole a la mujer su dignidad y su vergüenza le dirás le dirás a la Manuela que me cuida de la niña y pa' ti Juan lo que quiera que estoy pegadita a ti como el sargento a la viña y sin más por la presente aquí quedo prisionera recibe muchos abrazos destaque y lo firma dolor en la petenera remite y dolor de Sánchez dolor en la petenera la galería de perpetua prisión de Arcaladenare galería de la perpetua prisión de Arcaladenare galería de perpetua prisión de Arcaladenare prisión de Arcaladenare prisión de Arcaladenare maravillosa garganta prodigiosa de la gran Diana Navarro y le mando un abrazo también al maestro Alejandro que estaba ahí con el piano acompañando a Diana en el Teatro Cervantes hasta aquí el legado gracias Bárbara Diego Valeria César gracias a todos por estar con nosotros por habernos desvelado tantas curiosidades sobre esa mega estrella que es Pepa Flores Marisol a mí me he quedado con la boca abierta he aprendido muchísimo de vosotros muchas gracias a todos gracias ser gaviota y seguir al barco que quiero y acariciar y acariciar y acariciar Pepita Flores llega a Madrid y entonces como ese nombre pues no no era artístico y no eso me puse un maíz y ahora otra vez he vuelto a ser Pepita Flores y tú sabes la ilusión que me hace ya sí